Acá tenemos un ejercicio que es más lo extenso que la complejidad que tiene. Puedes confundir, pero si tú lo analizas de manera detallada y también haces una buena interpretación de la información teniendo claro qué te están preguntando, recuerda que siempre eso te va a dar el camino correcto, ¿ok? Te invito a que pauses el video y lo resuelvas por ti mismo en este momento. Ya, empezamos. Bueno, la situación es la siguiente. Hay dos máquinas, ¿ok? Está la máquina 1 y la máquina 2. Doblan cajas, ¿sí? Doblan y sellan cajas. Esas máquinas tienen una capacidad de producción. Una hace 50 cajas por minuto y la otra hace 70 cajas por minuto, ¿ok? Máquina 1 y máquina 2. La máquina 1, que es la que hace menos cajas por minuto, ya tenía rato funcionando. Eso es lo que está allí. Tiene rato funcionando. Hay un momento que se enciende la segunda máquina, que ya la máquina 1 tenía 200 cajas producidas. A partir de allí empiezan a producir ellas, pero hay un tiempo que ellas van a tener una misma cantidad de cajas producidas. ¿Por qué? Porque si una produce de 50, ya tenía 200, sí, pero si produce de 50 por minuto y la otra 70 por minuto, la máquina 2 la va a alcanzar, ¿me explico? Lo va a alcanzar y, por lo tanto, va a permitir que tenga un tiempo donde produzca la misma cantidad de cajas. A partir de allí, la máquina 2 empieza a superarlo porque produce más. Entonces, ¿cómo podemos representar ese tiempo? Atención. Voy a colocar acá una línea temporal, ¿ok? Esta línea temporal, vamos a suponer que aquí es donde empieza a funcionar la máquina 1. La máquina 1 se enciende y hay un punto que es este del tiempo 0 para nosotros. Ojo, no estoy poniendo tiempos negativos. Estoy llamando el tiempo O, origen, cuando se enciende la máquina 2. Acá se enciende la máquina 2, que cuando pasa esto, tú sabes que en este tiempo, no nos importa cuánto fue, la máquina 1 ya tiene 200 cajas producidas. Eso es lo que dice allí. A partir de allí, la máquina 2 te va a producir por cada unidad de tiempo, por cada minuto, la máquina 2 produce 70. A partir de allí, la máquina 1 ya tenía 200, pero produce 50. Mira entonces, ¿qué? Son dos expresiones algebraicas, dos ecuaciones para saber, para todo tiempo, T, cuántas cajas tiene producidas cada una. Y tiene sentido. Si T es el tiempo, según esto, a partir del momento que se enciende la segunda máquina. Si T es un minuto, la máquina 2 tiene 70. Si T son dos minutos, 70 por 2, 140. Si T son tres minutos, ya lleva 210. Y así sucesivamente. Mientras que esta, en un minuto serían 50 más las 200 que tenía, 250. En dos minutos serían 50 por 2, 100 más 200, lleva 300. Y así va. ¿De acuerdo? Pero va a haber un tiempo T que son iguales. Que son iguales. Quiere decir que es el tiempo en que, atención, es el, estamos buscando el tiempo en el que la máquina 1 tiene la misma cantidad de cajas producidas que la máquina 2. Si eso pasa, es porque estas dos cantidades son iguales. Entonces, 70T, bueno, máquina 1, que es esta de aquí abajito, que son las 200 cajas más la 50 que produce por tiempo, debe dar lo mismo que la máquina 2, que es 70 veces el tiempo. Hasta ahora, esto sería una manera de representar el tiempo que se necesita para que tenga la misma producción. Aquí está la clave, para que la producción sean iguales. ¿De acuerdo? Cuando se alcanzan. Pero tú puedes pasar este 70T para acá, restando. ¿Y cómo queda? 200 menos 50T menos 70T daría menos 20T. De una vez lo resté. ¿Ok? 70T pasa negativo, 50 menos 70 menos 20. Mira que esta sería la forma en cómo puede representarse. Hay otras maneras de hacerlo. Por si acaso, es como están las alternativas para poder llegar a cómo se representa. Por eso es la alternativa B, la respuesta correcta. Pero no solamente nos vamos a quedar con responder cuál de las opciones es la correcta. Vamos a resolver, vamos a decir es cierto. Si aquí despejamos, vamos a dejar este 20T mejor del lado derecho. Vengo para acá, quedaría 200 va a ser igual a 20 veces T. ¿Qué número pones aquí en T que multiplicado por 20 da 200? El 10. Porque 10 por 20 es 200. Quiere decir que los minutos, si T son minutos, si nos preguntaran esto, los minutos que deben pasar para que las máquinas tengan la misma producción serían 10. Vamos a decir verdad. ¿Cuánto es 70 por 10? 700. A los 10 minutos la máquina 2 tiene 700 cajas producidas. ¿Cuánto es 50 por 10? 500. Si le suma las 200 que tenía al principio, son 700 cajas producidas. Entonces, 10 minutos deben pasar para que las dos máquinas tengan la misma producción. A partir de allí, ya esta la va a superar porque tiene 20 cajas por encima que esta. ¿Me explico? Pero la forma en que se puede representar para este ejercicio, alternativa B. Si nos preguntaran cuál es el tiempo, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Queda claro? ¿Entendiste? Mira que al final es traducir lo que está allí de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Entender qué es lo que está pasando y de fondo aplicar esos conocimientos porque tú sabes. Tú lo sabes. Así que no te dejes llevar por esto. No te dejes intimidar por lo extenso. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.